Aquí el video completo del ingreso de Eduardo Dávila. ¡Española y sangre guatemalteca con ustedes, tío! ¡Edwa Dávila! ¡Eso! ¡Y mira! ¡Tiene el corte de Edgar! ¡No sé si es el corte de Edgar, la cara de Taylor! ¡Tiene con mucha energía! ¡Ay, Dios mío! Mira, ¿se parece un poco a Taylor, o no? Sí, ¿se parece a Taylor? Mira, de nada, ¿va? ¿Será que llevó el fin de la era Taylor? Le gusta bailar, por lo que veo. ¡Bien con energía! Le gusta cantar. ¡Edwa, a ver, contanos un poquito cómo estás! Primera vez aquí en combate, en el set, ya con uniforme y color azul. ¿Cómo te sientes, compadre? Súper, súper, de verdad. Es algo que yo desde pequeño siempre he querido. O sea, yo miraba cuando competían y era como una pasión para mí. Y se siente un orgullo estar aquí. Muy bien, viene con mucha actitud el chico. A ver, ¿de dónde vienes, mi Edwa? De Jutiapa. ¡De Jutiapa! Segundo representante de Jutiapa. Y aplaude, Elizabeth. Pero no, ¿sí vienes de Jalpatau o no vienes de Jalpatau? Soy de Jalpatau, Jutiapa. ¡Ay, ve, vecinos! ¿Vecino de Elizabeth? Vecinos. Sí, la conozco. ¡La conoce! Bueno, antes de que aquí pase algo, Gonzalo es una persona muy celosa. Así que, Edu, pasa con tu equipo, salúdalo, bienvenida al chico. Y con esto, muchachos. No saludó a nadie. Nos vamos ahí. Pasó directo. A un corte rapidito. Se puso a la barba, Gonzalo. Se pone a la barba, papá. Viene con todo el chico. Se ríe, Edgar. Se ríe, Noé. A Telo no mucho le agrada. Ay, ay, ay. Nos vemos a un corte y regresemos con más.